Reciente se ha pasado esta noche desde San Luis Vamos a iniciar, ¡Combia llora! ¡Buena música de Colombia! ¡Colombia, Colombia, Colombia! ¡Dice! ¡Salvazo! ¡Qué bonita, Jordián! ¡Combia llora el acordeón! ¡Combia llora el acordeón! ¡Una música de Colombia! ¡Colombia, Colombia, Colombia! ¡Ya llegaron! ¡Esos niños perea! ¡Solka, Cadín! ¡R.V.D.! ¡Rubo Paco! ¡Xavi, Conejo, Manuel Tiburón! ¡La cumbia llora! ¡La gente que sale! ¡En la ciudad de Nueva York! ¡Ese Cadín! ¡Cómo se llama! ¡Qué llora el acordeón! ¡Qué llora el acordeón! ¡Qué llora los chapacos grimos! ¡Sanjo Arquitos, Tlaxcala! ¡Velos, David! ¡Vamos los niños sin amor! ¡La cumbia llora! ¡Val Douglas! ¡La onda manía! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Y esta es la cumbia llora! ¿Cómo se llama? ¡Y esta es la cumbia llora! ¿Cómo se llama? ¡Y esta es la cumbia llora! ¡Se llama así! ¡Esta es la cumbia llora! ¡Sagroso! ¡Para que yo bailo pa' acá! ¡Ajá! ¡Es la que me gana! ¡Organización de los mundos! ¡Y me hace eso foca! ¡Ya llegó el canario al hijo! ¡Qué me hace sudar! ¡Cachupa! ¡Cuando la bailo! ¡Camisa, clave, karate! ¡Cuando la bailo pa' acá! ¡Carateca! ¡Que lloren la corriente! ¡I ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Cómo llora el acordeón! ¡Eh! ¡Flexi manía! ¡Ya llegó! ¡Flexi manía! ¡Eh! 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 Para que yo bailo para acá ¿Cómo se llama la copia? Para que yo bailo para acá Sabroso Para que me diga Esos tomacos, Kira Para que mi coqui está Guau, me haces dudar Guau, cuando la bailo No dormiste, no dormiste, nieta Bailo para acá No te dejaron dormir Guau Ahí está Alfredo y su amor, Vianita Ya viene el 14 de febrero Ya viene el 14 de febrero Guau ¿Cómo se llama la copia? Para que yo bailo para acá ¿Cómo se llama la copia? Para que yo bailo para acá Esta noche que gobe Hay carne y que libre, chicos O sin Parización Chalocos de Berruda Toda la vida con sonido Cuando la bailo para allá Guau Cuando la bailo para acá Guau Que yo en la carrera Ya llegó mi copia de Roberto Salas Llegó mi copia de Roberto Salas Salas comedores, cocinas, colchones, besos Guau Venga ese sabor Tocho, morochos, lola Pierna, pelos, moguis Chato Ranchero, gordo, papaya Galita, may Mucho caso Sabroso Esta es la cumbia colombiana ¿Se va? Sí, Ramón Bailemos Morita, bailamos Morita, bailamos Sí, Ramón Bailemos Llevaro los perros El mal Ar, ar, ar Poch Mira El famoso Carlos Álvaro El cuadrado De la barbacha llorar Guau Esta es la cumbia llorar Guau Pa que yo bailo pa' acá Que yo le la copia Que yo le la copia Guau Los únicos y originales Chomaco Palatrines La banda de Chucho Acatintia Las Calas La bella Primo Pedazquez ¿Se va? ¿Se va? Continuamos Creo que sí No muero con la chaca Esta noche